¡Wow! ¡Ave María! Ahora sí llegó a la parte favorita mía. La hora de probar el plato. Tuvieron una hora de programa para confeccionar su plato. Ashley contra Marilyn. La que tenga, ya están viendo la presentación, esta es la presentación cuenta. Aquí vemos la otra presentación. Y ahora vamos a probar el plato. Y determinar quién se lleva qué, Alex DJ. Se va a llevar, señoras y señores, 150 dólares. Gracias, supermercados. Fan Coop, cerca de ti. De mi familia, para tu familia, Fan Coop. 150 billetes. Y me toca a mí probar hoy. Y le toca a Danilo. Bueno. Muchachos, ya se pueden ir. Gracias por venir. Un aplauso al grupo de bomberos que vino para acá en el programa. Ah, qué sucio. Está todo bien. Mercado. ¡Wow! Productor sexy, estás a tiempo. Si quieres venir para acá. ¡U la la! ¡Oh, oh, oh, oh! Te felicito. Un aplauso a Ashley, que ya oficialmente puede ser madre. ¡Ja, ja, ja! Marilyn. Esto es, ¿cómo le? Una pasta a Alfredo. Muy bien, Gustavo Alfredo. Y esto es pollito, ¿verdad? Estoy como que mucho. ¿Será que se nota que tengo hambre? 150 dólares, supermercados, Funko. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Me gusta mi trabajo. ¡Sí! Chévere. Bueno, los dos platos estuvieron bien. Pero hay que coger a una. Y voy a ser bien sincero. Marilyn, tú ganaste la competencia en el día de hoy. Y cumpleaños hoy, Marilyn, ¡felicidades! ¡Eso! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Uepa! ¡Qué manera de acumular puntos en vivo! Vamos a cantarle, vamos a cantarle. ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, Marilyn! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Eso, mi amor! ¡Eso! Marilyn, muchas felicidades en tu cumpleaños. Gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Fin de semana de madre y cumpleaños también. ¡Qué chévere! ¡Dos regalos por uno! ¡Uf! Bueno, y ahora vamos a pasar con Franci, que está con todas las madres de Gana con Gana. Y mira qué hermosas, mira qué hermosas son. Madres con sus hijas. Nuestra productora también, que es madre de tres. Mira para allá. Las felicito a todas. De verdad que son mujeres maravillosas. Son bien dulces, bien tiernas. Y yo quiero aprovechar, ¿verdad? Y darle, enviarle un mensaje a mi mamá, que quiero que sepa que yo la amo tanto. Yo también. Lo tanto. Yo también. Y honestamente, o sea, ¿qué me haría yo sin ti? Les felicito a todas las madres. Disfruten con sus hijos. Y a los que quizás no tenga a su madre presente, recuerden que siempre va a estar en su corazón. Así que no se olviden de ella, porque ser madre es algo maravilloso. Y bendiciones a las que van a ser madres también, como lo es Ashley. Y a todos esos televidentes, a todas esas mujeres hermosas que están así con la barriguita. A punto de en el mismo hospital ahora mismo. ¡Pújalo, nena! ¡Pújalo! Gracias a ZipZap, los muchachos de ZipZap. Y gracias por los arreglos de ricas fresas que son para cada una. Siempre, siempre se votan, Francia y ricas fresas. Gracias por su sintonía. Espero que tengan un fin de semana espectacular con toda su familia. Y muchas bendiciones, Puerto Rico y Guapo América. ¡Nos vemos! ¡Felicidades! ¡Mami, te amo!